Se muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretende nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque si es la vida y sé que volverás Y desde el rinco de la cumbia Un amor para ti Fórmula M Se muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretende nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque si es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y no entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beso como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires nunca así No lo acarices como a mí Por tu bien te digo Porque si lo haces Te vas a cuidar de mí Y esto es Con el amor para ti ¡Sí! ¡Sí! Tal vez te hagas Estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mí Tu partida es solo parte del vivir Si existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beso como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires nunca así No lo acarices como a mí Por tu bien te digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no lo beso Te vas a acordar de mí Porque si lo haces Gracias.